Y esta es la fama en un minuto. Sobre si abortó o no, o es esa su voz o no en la grabación, Ninel Conde declara. En mi caso, llegar a esos extremos nunca lo haría como lo dije en su momento. Yo soy pro de la vida, pro de la mujer, pro de la madre. Y pues ahí cuando hay ese tipo de imputaciones ya es más delicado y entonces pasa a cuestiones legales. Y yo tengo muchos años buscando ser mamá. No se me había podido dar, no se ha podido dar en su momento, no se pudo, por lo que sea. Pero pues cuando Dios lo disponga será una gran bendición y jamás, jamás haré algo así. José Manuel Figueroa habla sobre el supuesto aborto de Ninel Conde. Yo no soy judicial, soy del Ministerio Público para reportar eso. Creo que ahorita ella está viviendo unas situaciones muy difíciles y prefiero reservar mis comentarios y todo. Yo prefiero que se calmen las aguas. Pero no tener ningún comentario al respecto. Y aquí está Ninel con panza y Ninel sin panza. A lo mejor solamente se comió unos frijoles y se le inflamó la pancita, pero de que tiene pancita la tiene. Alejandro Fernández niega los rumores de que podría perder el oído. Adamari López asegura que se ha podido vencer el cáncer. Para ella no es ningún problema el que la demande su ex-manager. Estoy tranquila, esperando que el proceso se dé y que todo salga de la mejor manera posible. Yo tengo 35 años de carrera, nunca he tenido un problema con nadie y no va a ser esta ocasión que me quite la paz un asunto como este. Pude superar el cáncer, así que cualquier otra cosa que venga, pues también se enfrenta y se hace con el cariño de siempre. Talia se recupera de fiebre y se consiente haciéndose un tratamiento en el cabello. Después de cuatro años de silencio, Chayanne regresa con Humanos a Marte. Aquí una probadita. Si la selección de España de fútbol logra la hazaña de repetir como campeón del mundo en la Copa de Brasil 2014, Enrique Iglesias se desnudará en la plaza londinense de Trafalgar. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.